Aunque para el año 2013, la convocatoria para el concurso docente en la sede Manizales tuvo una inscripción de 126 personas, únicamente se posesionaron 8 profesores. Estos indicadores motivaron al rector de la UEN a reunirse con los directivos de las facultades de la sede. Hemos sostenido reuniones con los decanos en Manizales, hemos analizado la situación de los concursos docentes, se van a convocar a nuevos concursos, se van a redefinir perfiles de profesores que se requieren, se van a modificar algunas dedicaciones que se estaban convocando y espero que en el próximo concurso podamos llenar las plazas en Manizales. Durante su estadía el rector de la UEN también tuvo la oportunidad de conferir tenencia de cargos a 6 profesores de la sede, 4 como profesores titulares por llevar más de 15 años de labor y 2 como profesores asociados por cumplir con más de 25 años. Es un logro personal, significa como la recompensa a muchos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación a la universidad, me parece que es un premio que la universidad nos da por estar este tiempo aquí formando los estudiantes, trabajando en investigación, trabajando incluso a veces en labores administrativas, apoyando la universidad en todos sus aspectos. Para mí es realmente un logro muy grande debido a los esfuerzos que he hecho para llegar a obtener este título, es mucho tiempo de trabajo, muchas satisfacciones y muchas trasnoches. Me parece muy importante porque es un reconocimiento que la universidad le está haciendo a los profesores que llegan hasta esa instancia. Con la cámara de Andrés Arme de Informo para Agencia de Noticias UN, Fanny Lucía Pedraza.